Bueno, hartos comentarios se han generado a raíz del anuncio que hizo la presidenta Bachelet que tiene que ver con la educación, con la gratuidad en la educación. Con este 50% de alumnos más vulnerables, pero que no solo va a marcar a las universidades del CRUD, sino también universidades particulares que cumplan con cierto tipo de requisitos. Hoy día, la presidenta, después de tantos comentarios que se han generado, salió justamente a defender el anuncio que hizo con respecto a la gratuidad. Vamos a conversar de este tema porque está ahí con nosotros en línea Hugo Lavaos, que es vocero de la Corporación de Universidades Privadas y además rector de la Universidad San Sebastián. Hugo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal? Gracias por estar con Radio Digital FM conversando este tema. Hugo, ¿se sorprendió con el anuncio que hizo la presidenta Bachelet? ¿O ustedes lo habían conversado antes tal vez en estas reuniones que habían tenido con la ministra de Educación? No, no, no. Es un tema que no lo habíamos conversado. Fue una sorpresa relativa en términos que habíamos planteado varios rectores. Habíamos planteado el tema de que sería más justo, si no habíamos recursos, bajar algo el umbral de lo que llamamos estudiantes de los grupos vulnerables y hacer más equitativa la distribución de esos recursos a nivel de universidad acreditada. Ahora, nosotros seguimos pensando que el modo como se resolvió el tema no es un modo que sea completamente adecuado y que en realidad faltan muchísimas precisiones para tener claro cuál es el resultado final de esto. Claro, porque para quienes nos están escuchando hasta ahora voy a contar que se ha hablado de tres requisitos que tiene que ser uno que estén acreditadas por cuatro o cinco años, que no sean controladas por sociedades anónimas y que además aseguren participación de todos los estamentos en las actividades colegiadas. Hoy día, de hecho, desde el Ministerio decían que no tenían muy claro cuántas universidades eran, que iba a ser un trabajo bien arduo, pero que es un anuncio que tienen que hacer ahora, durante el mes de agosto. Claro, por ejemplo, nosotros en la Universidad de San Sebastián tenemos cuatro años de acreditación. Hace un par de semanas la Junta Directiva aprobó la incorporación de un estudiante en nuestro Consejo Superior y en tercer lugar hay disposición para poder hacer que nuestros socios sean corporaciones directamente vinculadas a la Universidad de San Sebastián y no otro tipo de sociedad. Ahora, la gran duda es si existe un proceso de ajuste o esto, dado que se dice que va a ser ahora en agosto, es cómo están las universidades hoy. Claro. Si la interpretación es cómo están las universidades hoy, eso significaría que no más de unas tres instituciones de las universidades privadas pueden estar en el sistema, lo cual sería bastante contradictorio, porque resulta que de las universidades del Cruch deben ser entre 30 a 40 mil los estudiantes que no tienen acceso a la gratuidad al bajar del 60 al 50 por ciento. y de estas tres entidades que el día lo cumplirían, no serían más de 12 mil estudiantes. Por lo tanto, el saldo neto sería negativo, lo cual es bastante absurdo. Una de las cosas que más nos inquieta, y a mí lo personal me tiene que molestar, es que estas definiciones carezcan de precisiones suficientes como para que uno tome decisiones en términos de la gestión de nuestra institución. Es muy difícil, de verdad, trabajar así. Claro. Claro, porque ese yo creo que ha sido uno de los puntos que más se ha comentado, el tema de la falta de definición, el tema de tiempos, además, como usted lo dice, tal vez se podrían tomar algunas acciones, pero no se sabe si va a ser así, para las que están hasta ahora, si va a haber un tiempo en el que puedan cambiar, si de aquí al próximo año de más, ahí sí se va a poder postular. Eso ha sido uno de los reclamos que ha habido desde que se hizo el anuncio, Hugo. Sí, y aún no he mencionado dos temas que son fundamentales, que están en la indefinición y que generan una gran incertidumbre. Primero, cualquiera que sea el punto donde uno se sitúa en términos, si está en el 50% o en el 60% de familias vulnerables, ¿quiénes son? Es decir, hoy día, para un estudiante, no es posible decir si va a estar o no beneficiado por este esquema. Pues no se sabe. Segundo, no se conoce, porque solo se han hecho afirmaciones generales de un modelo de estimación que resulta bastante enredado y complejo acerca de cuáles serían los aranceles que el Estado le financiaría a esos estudiantes que definirían el ingreso a las instituciones. Y esto significa que ni los estudiantes ni las instituciones podemos tomar decisiones respecto a lo que ocurre ahora y las planificaciones académicas se hacen con mucho tiempo de que tomar en cuenta que las decisiones que uno toma tienen efecto a nivel de la sociedad en su conjunto en 5, 6 o 7 años más porque ese es el ciclo que demora la formación de los estudiantes en las universidades. Entonces, hay varios elementos que yo diría que son generados de incertidumbres y que nuevos anuncios o nuevas declaraciones no han hecho más que generar confusión adicional. Yo lamento mucho lo que se ha producido. Sí. O sea, ¿le parece positiva pero faltan demasiados detalles o la verdad es que no tan positiva la noticia? No, yo creo que es positivo el planteamiento. Yo creo que el seguir así sin ningún tipo de calificación. el que al final del día vamos a llegar a una gratuidad universal yo creo que es absolutamente inequitativo para el país. Pero en este momento el tema es llegar a un determinado perfil de estudiante y lo que hemos planteado siempre es que es absolutamente arbitrario y discriminador que en algunas instituciones se llegue a un perfil de estudiante y en otras el mismo tipo de jóvenes chilenos no esté dentro de este beneficio y se están además agregando nuevos requisitos que no están puestos en la ley por lo tanto también va a costar cumplirlos entonces ahí hay un conjunto elemento yo creo que sería estupendo poder clarificarlo. Hugo hay algunos que han dicho que es un anuncio un poco improvisado ¿a usted le parece también esa definición? Yo creo que un anuncio incompleto que le faltan definiciones claves y que ha surgido probablemente tanto el 21 de mayo como el pasado lunes un poco al calor de ciertas presiones y eso no lo puede demostrar en la reacción que han tenido las autoridades del propio Ministerio de Educación que han respondido con cierta sorpresa en los dos casos tanto el 21 de mayo como frente al anuncio el lunes y que realmente no están preparadas para responder las cuestiones que surgen de estos anuncios estamos conversando con Hugo Lavado rector de la Universidad San Sebastián Hugo hoy día desde el CRUT dijeron y abro comillas la disminución del universo de estudiantes beneficiados debió haberse evitado pues eso genera más frustración entre ellos y sus familias además y aquí comparte un punto con usted expone a las instituciones del CRUT a una mayor incertidumbre sobre los presupuestos la planificación del 2016 es lo que dice Aldo Valle que es rector de la Universidad del Paraíso y vicepresidente del CRUT ¿qué le parece esa declaración? no, a ver yo creo que está el rector de la Universidad del Paraíso está planteando en cierta forma lo mismo que hemos estado conversando nosotros Patricia en el sentido que por supuesto que es todo sin incertidumbre uno planifica con anticipación ahora en segundo lugar yo creo que es el tema que dado una cantidad de recursos que se disponía planteó solo para las universidades del Consejo se ha generado una reacción que era obvia que se iba a producir por lo tanto ahí yo creo que también falla un poco el análisis sociopolítico de las situaciones es obvio que se iba a producir esa situación porque aunque a algunos no les guste pero resulta que hoy día más del 50% del sistema está los alumnos estudian en universidades o institutos profesionales privados yo creo que todavía resulta inexplicable para muchos entre los cuales me cuento porque Inacap está afuera por ejemplo entonces el argumento es que requiere un cambio de ley bueno si va a ir un cambio de ley y va a ir una glosa del área de presupuesto que es un cambio de ley por supuesto ahora si este anuncio es para ahora donde ustedes me refiero a las universidades institutos no alcanzan a hacer ningún tipo de cambio ¿tienen pensado hacer algún tipo de planteamiento? bueno nosotros hemos hecho planteamiento vamos a seguir haciendo planteamiento si es que la situación está por una razón esencial yo creo que desde nuestro punto de vista es inaceptable que se haga discriminación con nuestro estudiante si una institución está cumpliendo todos los requisitos que la ley la normativa la supervisión del propio ministerio que se hace hay muchos que están enfatizando que falta regulación yo creo que se desconoce lo que hoy día pasa con las acreditaciones el Consejo Nacional de Acreditación especialmente y con lo que hace el propio ministerio respecto por ejemplo a los recursos que transfiere la universidad privada por el CAE por las becas y que eso hay que dar cuenta de todo hasta el último peso que me parece muy bien si son recursos públicos entonces hay desconocimiento y nosotros por lo tanto vamos a seguir en una posición de que estamos profundamente convencidos que no puede ser que aceptemos una discriminación en contra de nuestros estudiantes vamos a tener que seguir esperando usted y todos para ver si hay más detalles justamente de este anuncio ojalá se precise y se acabe una por toda incertidumbre que a todos nos está haciendo bastante mal Hugo muchísimas gracias por estar con nosotros que esté muy bien igualmente gracias Patricia conversamos con Hugo Lavados el es vocero de la corporación de universidades privadas y además rector de la universidad San Sebastián conversando con nuestro Hora Punta de Digital Fede termina el día bien informado en Hora Punta en todas las